bienvenidos a recetas cocina hoy día les traemos esta deliciosa receta que es un chupe de pescado casero a nuestro estilo de recetas cocinas pero espero que se desagrado vamos a ir a continuación en la receta para poder disfrutar y ver cómo es la preparación así es rapidísimo y fácil ya estamos aquí con esta receta vamos a hacer este chupe de pescado casero a mi estilo vamos a ser ingredientes que nos den sabor textura y mucha consistencia para este delicioso chupe vamos en los con los ingredientes y para mostrar la receta y los ingredientes que vamos a usar para esta deliciosa sopa tenemos aquí yo tengo acá un filete un trozo de pescado fresco puede ser cualquier tipo de pescado yo tengo un pescado así que es el bonito tengo acá se voy a picar a una cebolla mediana dos dientes de ajo aproximadamente tengo de pescado aquí son 300 gramos y lo que vamos a ver verduras es lo común que tenemos en casa para que ustedes puedan hacer tengo acá yo un tomatito que vamos a picar bien menudo tengo cachoclo tengo unas papitas blancas ya peladas tengo acá lo que es una zanahoria mediana con repollo apio poro tengo aquí también el zapallo ya está limpio trozos de zapallo tengo aquí las habas frescas y verdes que están peladas con la segunda cáscara por ahí un poquito parece al final tengo aquí un trocito de que vamos a echarle también para esta receta vamos a agregarle yo tengo acá yuyo que siempre a veces nos dan en el mercado por supuesto vamos a usar pasta de ají panca las dos cucharadas y los condimentos que normalmente usamos puede ser comino pimienta eso es al gusto y igualmente la sal vamos a hacer el procedimiento primeramente vamos a cortar este tomate vamos a sacar un poco la semilla y sacamos la semilla para que no nos salga muy ácida para hacer nuestro aderezo y acá vamos a cortar el cubito como la cebolla en cubitos vamos a cortar para hacer un aderezo acá tengo ya el filete lo que voy a hacer es vamos a cortarlo en dos este filete para que no sea tan grande y ya tengo dos trozos ahí y está bien fresco delicioso por ejemplo en choclo lo ponemos en rodajitas pequeñas lo que es la zanahoria la zanahoria pues la vamos a cortar por acá miren la zanahoria la vamos a cortar de esta manera puede ser en cubos o puede ser también en gajos y luego bastoncitos pero no tan grandes medianos la papa la vamos a cortar en dos como son medianas el choclo ya está cortado en rodajas el zapallo de igual manera la cortamos en cuatro en trozos regularmente de tamaño de igual manera ponemos por acá porque todo esto casi va a ir junto vamos poniendo por ahí todas las verduritas tengo acá el poro esto vamos a cortar un poquito como la cebolla para nuestro aderezo es un plato riquísimo muy nutritivo porque el pescado es muy bueno tenemos acá una olla vamos a echar un chorrito de aceite le echamos la cebolla vamos a ir poniendo nueces que esté listo el tomatito vamos a ir echando ahí los condimentos con un pizca de comino la pimienta entera vamos a ir agregando la pasta de ají panca unas dos cucharadas un poco más y nada más no quiero que se haga muy rojo una vez que ya está nuestro aderezo vamos a agregar el resto de ingredientes que vamos a ir echando ya tengo acá todo lo que es le vamos echando acá el zapallo todo junto con el aderezo que ya está bien la col el repollo tendremos echando ahí mezclamos todo esto echamos un poco ya de sal para al final rectificar ahí le vamos a echar la cerveza medio vaso nada más si no estuviera hecho le echan chicha mejor lo echamos con un frito vamos a agregarle arroz pero esto ya casi al final si no se nos va a hacer un poco vamos a poner el pescadito este es rapidísimo le tenemos el yuyo y vamos a agregarle agua hervida unos dos litros de agua hervida que cubra todo movemos ligeramente y esto vamos a dejar que hierva cuando comience unos de 15 a 20 minutos lo dejamos ahí ya está miren ya está casi listo lo único que falta es agregarle el arroz vamos a echarle el arroz y yo le voy a agregar acá una ramita de una ramita de guacatay pulantro macho para que aromatice por supuesto vamos a poner un rocotito para que vaya a ir dándole el sabor y de ahí vamos a agregar al final un chorro de leche queso picadito también ya para hacer este chupe agradable bueno lo dejamos ahí unos 10 minutos ya está listo esto ya pasé un tiempo suficiente vamos a sacar el rocotito y también le sacamos la verdura que acabamos de poner porque eso no nos va a ayudar a servir una vez que ya tenemos ya listo le vamos a agregar la leche medio vaso nada más eso ya solamente le da un hervor y quesito picado movemos ligeramente para que no se malabre el pescado no se vaya a deshacer servimos nuestro delicioso chupe ponemos ahí miren el choclito las papas el zapallito que está ahí también miren el quesito la zanahoria que está también miren la zanahorita y por supuesto vamos a ponerle nuestro apartan y a la vez también no se olviden de cuidar nuestro planeta y también siempre proteger toda nuestra biodiversidad que hay en cada parte del mundo en especial en el Perú nos vemos en una nueva